hola 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 buenos días estoy aquí con mi hija naomi y hoy vamos a liberar esta tortuguita de tierra en el bosque que tenemos acá atrás de nuestra casa y aquí en su hábitat es para que ella esté a salvo y tranquila que no la puedan comer depredadores parece que ya hubo algún animal que la quiso comer y perdió su piecito su patita trasera sólo tiene otra sólo tiene 3 3 garritas porque vamos a liberar esta tortuguita está su hábitat y por qué más porque éstas no son mascotas deben de estar y deben de estar libres agarrala con las dos manos y la pones en el suelo no 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 yo ya te voy a ir no 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 muchas de estas especies están sometidas al peligro, a que las aplaste un carro, a que a que la gente las agarre y se las lleve a su casa creyendo que las van a tener ahí como mascotas y de pronto ven que ya no están. ¿Por qué pasa esto? Porque las tortuguitas de tierra, como su nombre lo dice de tierra, ellas cuando es el verano y va acabando el invierno, ellas se entierran y cuando comienzan las lluvias ellas salen de la tierra cuando ya el suelo está suave y vienen a la superficie para volver a comer, a caminar y recrearse. ¿Pero tiene su familia? ¿Tiene su familia? ¿Cómo no? Aquí deben dar varias tortuguitas de estas, porque hemos liberado varias también. ¿Dónde están? Ahí deben estar en el bosque. Ellas hacen hoyitos y ahí ponen sus huevos y todo. Esta es una hembrita. ¿Una hembrita? Sí. Sí, es una hembra. ¿Una hembrita? ¿Una hembrita? ¿Una hembrita? ¿Una hembrita? Esto ha sido todo por hoy, despedite Naomi. Adiós, Torquita, adiós, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!